Tú sabrás si te vas y me dejas Tú sabrás si te quedas conmigo Tú sabrás si se termina todo Y quedamos nomás como amigos Yo sé que te he falleado como hombre Y tal vez no tengas tu perdón No te culpo si te vas y me dejas Sé que he herido a tu corazón Y si esta es tu despedida Tú lo haces con justa razón Pero si hoy te quedas conmigo No te arrepentirás Porque haré todo lo que me digas Y más nunca te voy a fallar Ella fue solo una aventura De la que hoy no quiero recordar Yo sé que te he fallado como hombre Y tal vez no tengas tu perdón No te culpo si te vas y me dejas Sé que he herido a tu corazón Y si esta es tu despedida Tú lo haces con justa razón Pero si hoy te quedas con justa razón Pero si hoy te quedas conmigo No te arrepentirás Porque haré todo lo que me digas Y más nunca te voy a fallar Ella fue solo una aventura De la que hoy no quiero recordar No te arrepentirás 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 Gracias.